Chachos, compartiéndoles este video, en este momento de relax con la familia, hemos tomado la ruta de Puerto Quito, hemos tomado la ruta de los bancos, y ya pues nos venimos para acá un ratito para compartir con los chicos de la familia y bueno, un momento reflexionado compartiéndoles que vivamos cada momento que sea posible en el presente, el pasado ya no existe, solo es parte de un ayer para escribir un libro, y el futuro es una probabilidad de que vendrá, hoy es lo que existe y lo posible compartamos con la familia, el tiempo del coronavirus nos ha enseñado a vivir cada momento como que fuera el último, porque tal vez sea el último, algunos ya se han ido en estos meses de pandemia, y cuídense mucho, cuidémonos mucho, nuestro sistema inmunológico, consuma bastante vitamina C, si es posible bien de abeja, propóleo, polen, y no se preocupen, simplemente dedíquense a tener tiempos para consigo mismo, como estoy en este instante, compartiendo con ustedes estas palabras, dedique tiempo a sus familias, no es tiempo para ser fortuna de plazo, sino la fortuna de estar juntos y estar vivos. Un abrazo, Víctor Sandoval, un amigo de siempre. Un abrazo, Víctor Sandoval, un amigo de siempre.